Muy buenas tardes, muy buenas tardes, este es tu amigo Sisol directamente en vivo desde Lima Sur. Tenemos la mejor información médica para ti que nos escuchas en los ciento uno punto siete de la FM Radio Estéreo Villa. Los temas que trataremos hoy son la importancia de una maternidad saludable y segura. Y ya nos encontramos en estudios con la licenciada Gladys Tolentino, ella es obstetra del Sisol de Chorrillos. Buenas tardes, doctora, ¿Cómo está? Muy bien, gracias, agradecerles por la invitación, ¿No? Para iniciar hoy el nuevo tema que vamos a tratar, que es el tema de maternidad saludable y segura. Sí, precisamente nosotros aquí en tu amigo Sisol, trabajamos el tema de prevención y este tema de maternidad saludable y segura. Y ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál va a ser nuestro nuestro desarrollo del tema? ¿Cómo debemos llevar la maternidad? Antes, durante y después de haber dado luz, después del par. Correcto. Bueno, para hablar sobre este tema que es un tema muy amplio y muy importante, sobre todo para todas las mujeres, vamos a empezar con lo que es un pequeño concepto de lo que es la maternidad saludable y segura. Como todos sabemos, maternidad es un periodo privilegiado, es una etapa privilegiada y fisiológica en la vida de toda mujer. Mediante este don que Dios nos ha dado, las mujeres podemos concebir y podemos anidar un nuevo ser por el lapso de nueve meses. Es entonces en esta etapa, la etapa más importante para la mujer, la cual debería prevenir, ¿No? Si es que ella acudiera precozmente a sus controles prenatales, no hubiera ningún riesgo al final del embarazo, parto, puerperio. Entonces, aquí va a ser muy importante la participación tanto de la gestante, de su pareja, de los profesionales de la salud, de la comunidad, para todos en conjuntos poder reducir la tasa de morbi-mortalidad materno-penital, que es la que más nos aqueja y la que constituye hoy en día un problema de salud pública para el Perú. ¿Hay bastante muerte materna por no cuidarse acá en el Perú? ¿Se ha presentado? ¿Las estadísticas todavía están altas? Sí, lo importante y lo bueno, las últimas, los últimos porcentajes que les traigo. En el año dos mil diez, perdón, en el año dos mil teníamos ciento ochenta y seis mil por cien mil nacidos vivos de mortalidad materna. Para el año dos mil diez tenemos incrementado de cincuenta, hemos disminuido, perdón, al cincuenta por ciento, estamos en un noventa y tres por ciento por cien mil nacidos vivos, y el objetivo del milenio para el Ministerio de Salud es reducir en el año dos mil quince hasta sesenta y seis mil por cien mil nacidos vivos. Todavía aún las causas más frecuentes de esta mortalidad materna-peninatal siguen siendo las hemorragias, en primer lugar. En segundo lugar. Las hemorragias al momento del parto. Al momento del parto, correcto. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad siguen habiendo partos domiciliarios atendidos por este por personas no profesionales ajenas a la salud, y es aquí donde se incrementa el riesgo de que las mujeres mueran, en primer lugar, por hemorragias por perales, en segundo lugar, por este hipertensión durante el embarazo, en tercero tenemos aborto, y cuarto tenemos las infecciones. Anteriormente, nuestras madres nos cuentan que sí, se daba a luz en las casas, ¿no? Con una partera. Hasta ahora se sigue practicando, pero en el interior del país, sobre todo, ¿no? Sí, correcto. Una de las casas más frecuentes, porque nuestras gestantes mueren, es también porque son, este, quizás las zonas más pobres del Perú. Aunque parezca mentira, estamos en el año 2014, pero todavía siguen existiendo lugares muy alejados del Perú, en donde no hay establecimientos de salud cercano. Entonces, estas personas quizás son las menos favorecidas, y son las que más complicaciones presentan, y es aquí donde no llega un profesional calificado, y es aquí donde son atendidas por parteras todavía empíricas, ¿no? Y ellas son las que están todavía contribuyendo a ese porcentaje que no podemos disminuir. Pero también hay, dentro de los avances de la ciencia, que hay mujeres que sí tienen recursos económicos, pero que quieren dar parto natural en sus casas, en el agua, y eso también genera un riesgo, es riesgoso también eso. Bueno, hoy en día, una de las estrategias que ha implantado el Ministerio de Salud, con la finalidad de disminuir la tasa de mortalidad materna perinatal, es que una de ellas está poniendo en práctica lo que es el parto vertical. A veces muchas mujeres prefieren dar a luz en sus casas por la facilidad. En este caso, dan a luz paradas, ¿no? Con el apoyo de su pareja, y están facilitando así el parto vertical, puesto que en los hospitales saben que tienen que estar en posición horizontal. Entonces, eso no resulta cómodo para la paciente. Así como también hay muchas mujeres que prefieren dar a luz en su casa, también hay otro programa en donde se está creando casas de espera materna, en donde las mujeres pueden ir a estas casas, se sienten como que en un ambiente más cómodo, más íntimo, puesto que puede participar la pareja, y esto te está teniendo gran resultado, puesto que nos está ayudando a disminuir las tasas de mortalidad materna, y sobre todo, a crecer las atenciones de partos institucional. Pero esto es, van acompañado por especialistas en la salud. Correcto, los que están trabajando, correcto, son profesionales de la salud, por eso que cuando es atendido por un profesional de salud, entonces las tasas disminuyen, y los partos institucionales que son atendidos por profesionales de la salud, se incrementan. Doctora, ahora hablemos ya de la, cómo, a qué edad es aconsejable tener un bebé, a qué edad más o menos. La mujer está preparada para tener un bebé. Correcto, fisiológicamente, desde que menstruamos, ¿no es cierto? Desde que viene la primera menstruación, una mujer ya se encuentra apta para concebir, cosa que no es lo ideal. La mejor etapa es de los 25 a los 35 años, ¿por qué? Porque a partir de los 25 años, una mujer ya tiene madurez, madurez emocional, que es lo más importante, porque si es que tiene madurez emocional, entonces va a poder hacer mejor las cosas, va a prepararse, va a cuidarse durante el embarazo, va a acudir a su contropenatal, entonces van a hacer muchas cosas que van a estar mejor enfocadas por la gestante y nos van a ayudar a ello, con ello, a prevenir complicaciones futuras durante el embarazo, parto preperio, y así que nosotros podamos lograr que tanto la madre como el bebé, ambos lleguen a este, estén al momento del parto en óptimas condiciones y sin ningún riesgo ni complicaciones. Sin embargo, en nuestro país, el alto índice de adolescentes embarazadas se está dando, ¿no? Correcto, el según este la última encuesta de porcentajes en lo que son embarazos en gestantes adolescentes, tenemos un 13.2% para más o menos a finales del 2010, que es un gran número de la población que son, que ya están embarazadas o son mamás por primera vez, es altísimo, pero también... ¿A qué se debe, doctora? Bueno, se debe a muchos factores, uno de ellos es la edad, este, a temprana edad que inician su vida sexual, porque ¿Se ve en todos los estratos? En todos los estratos. Obviamente que es más frecuente, hay zonas que son menos favorecidas, como por ejemplo la selva, ¿no? San Martín, Ucayali, Loreto, Tumbes, estos lugares, en estos lugares hay mayor incidencia de gestantes adolescentes y también mayor incidencia de mujeres que tienen más hijos. La tasa de fecundidad global, normalmente en el año 2000, era de 3.6%, que significa que cada mujer tenía en promedio 3 hijos, 3.6, ¿no? 3 a 4 hijos. 3 a 4 hijos. En la actualidad, hasta el 2012, esta tasa ha disminuido a 2.6%, ¿qué significa? 3 hijos. 3 hijos en promedio. ¿Por qué? Porque en la selva, en Costa Sierra y Selva. Correcto, el promedio es global, ¿no? Entonces, si sacamos un promedio, nos sale eso para todo el Perú. Ah, ya, no, no es Costa Sierra y Selva, ¿no? Porque aquí ya mayormente los jóvenes quieren tener un solo bebé. Correcto. Un solo hijo. Doctora Gladys, ¿en qué condiciones, cómo podemos prepararnos para quedar embarazada? Bueno, yo creo que el tiempo necesario debería ser un año. En este año, ¿qué vamos a hacer? Primero, una mujer tiene que ser sometida a algunas pruebas, como por ejemplo, una ecografía transvaginal, para que ver que todo a nivel pélvico, órganos internos, estén en buenas condiciones, porque también sabemos que aquí, si es que el útero es un útero normal, tiene unas buenas medidas, este útero va a ser un útero fértil, pero si es que hay complicaciones, infecciones a nivel de los genitales internos, no se va a producir el embarazo. En segundo lugar, tenemos que hacer pruebas también de transmisión sexual, VIH, SIDA, sífilis, ¿no? Entre otras, así como también un papá Nicolau, porque toda mujer que inicia su vida sexual activa, ¿no? Y cada año debe hacerse un papá Nicolau, porque si no, por ahí también puede tener algún tipo de infección que podría quizás causar una infertilidad, no una esterilidad, sino una infertilidad primaria y necesitaría tratarse primero para poder embarazarse. Otra de las que, otras de las características también sería de que se prepare tomando por lo menos tres meses antes el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que va a prevenir malformaciones congénitas durante el embarazo. Se debería tomar antes, tres meses antes, hasta dos meses después del parto, ¿no? Doctorita Gladys, vamos con una llamada, aló, aló, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. Sí, buenas tardes, quería hacer una consulta. Sí, adelante con su consulta. Bueno, este, yo quiero con mi pareja planificar bebés, ella ya ahorita tiene 42 años, no sé en qué condiciones estará, de verdad estamos bien ansiosos por tenernos los bebés, pero no sé qué podríamos hacer, qué paso a seguir, me han dicho que le hagan unas evaluaciones y está, me lo recomiendo a la doctora, por favor. Gracias por la consulta. Doctora Gladys, 42 años la señorita. Ah, muy bien, lo que yo quisiera saber también, si es que la paciente ha tenido ya bebés anteriores o es, va a ser su primer embarazo. No, ya, ya cortó la línea, ya cortó la línea. Bueno, en el caso de que es su primer embarazo, son 42 años, hay algo bien cierto, el organismo a partir de los 35 años ya va cambiando, ¿qué significa? Que ya va entrando a una etapa de perimenopausia, ¿no? Significa que una mujer puede estar menstruando, pero no todos los periodos van a ser ovulatorios, y mientras que no sean ovulatorios, entonces va a ser menor las posibilidades. A los 40 años, una mujer solamente tiene un 20% de posibilidades de poder embarazarse, pero no se desanime porque su esposa podría estar dentro de este grupo, dentro de este 20%. Ahora, se reducen las posibilidades a más 45, solamente hay un 10% y pasado hasta los 49, 50, un 5, 10%, son menores las posibilidades, ¿no? Entonces, no lo quiero desanimar. ¿Por los óvulos que ya han llegado a su término, nacemos con una cantidad de óvulos o no? Bueno, en realidad es por la cuestión hormonal. Los estrógenos, que son los que comandan la ovulación, ya van a estar alterados. Va a haber periodos que sí van a ser ovulatorios, ¿no? Y va a haber periodos que no van a ser ovulatorios. Entonces, aquí lo que se podría hacer es un tratamiento quizás de fertilidad, que consiste en lo siguiente, en pruebas sencillas, primero, para ver si la paciente, cómo está su nivel hormonal. Si el nivel hormonal está bien, la paciente tiene muchas posibilidades, seguido, de que se tendría que hacer la prueba en ambos. Siempre se busca solamente la mujer. Pensamos que como la mujer es la que lleva al bebé, ella es la que no puede tener embarazos. Pero a veces también depende, el factor importante es el esposo, porque también se ha habido casos que a veces el problema es el esposo. O también puede ser que sean ambos, ¿no? Que tanto el esposo tenga disminución en la cantidad de prematozoides y la esposa tenga problemas de obstrucción tubárica. Entonces, en estos casos, lo más recomendable sería de que se vayan a un tratamiento de fertilidad, que hagan la consulta previa, puesto que 42 años es, no es imposible, pero es un poquito más difícil. Si todas las pruebas... Y es riesgoso también, ¿no? Es riesgoso y es un bebé valioso, muy valioso. ¿El hombre también se tiene que preparar antes de que su esposa embarazara a su esposa? Físicamente deberían estar los dos en óptimas condiciones. Ambos deberían hacerse las pruebas de despistaje de infecciones de transmisión sexual. Y, este, lo importante, quizás enfatizamos un poquito más en la mujer, porque el hombre tiene quizás la gran ventaja de que él puede embarazar, como dice el famoso lo dicho, ¿no? Hasta que muere. Ellos siempre van a producir espermatozoides, pero la mujer solamente... La calidad. La calidad, correcto, ¿no? En cambio, la mujer solamente tiene una etapa reproductiva que llega a su fin el día que se hace la menstruación, y esto es la menopausa. Durante todo el otro tiempo se encuentra ella fértil y puede concebir. Como lo expliqué hace un momento, a partir de los 40 años para adelante, disminuye este grado de fertilidad. No es que ya no haiga. Sí va a haber, pero va a ser de menor porcentaje, ¿no? Entonces, ambos tienen que estar preparados emocionalmente también, porque de repente para la mujer es un hecho muy bueno, es algo que ella desea, pero de repente la pareja no lo desea. Y entonces, si no lo desea al momento del embarazo, no van a compartir la emoción, y por ahí que van a empezar los primeros problemas, entonces se va a crear en la mujer una tensión por el embarazo. Más que ser un embarazo deseado, de repente para él no va a ser un embarazo planificado, y ahí van a empezar los primeros problemas, que no sería beneficioso para el embarazo. Y en el tema del consumo de alcohol, o otras medicinas, u otras drogas. Claro, en esta, en esta. Antes del embarazo estamos hablando, todavía estamos en la previa. Claro, pero aquí lo más importante es la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, todo lo que ingela la mamá, todo lo que inhale la mamá, es lo que le va a transmitir. El alcohol. El alcohol. No debería una mujer, este, preparándose. ¿Cuánto tiempo antes? En realidad, está bien, yo creo que dentro de un año, un año, medio año, no hay ningún problema, puesto que todo lo que se ingiere, ¿no? Se metaboliza y se expulsa, no queda en el organismo. Pero yo creo que si estamos hablando de un año, que en este año se tiene que hacer sus pruebas, que en este año tiene que alimentarse mejor, en este año tiene que tomar vitaminas. Entonces, yo creo que en este año ya debería cambiar, si es que tiene algunos hábitos de vida que son nocivos, podría mejorarlo, tanto como para ella, como para el bebé que ella piensa tener en un futuro, para que no haya ninguna complicación. En cuanto al papá, sería bueno, ¿no? En este caso que ambos compartieran la misma idea. Y si no fuese así, porque suele pasar que también hay bebés que nacen, ¿no? Producto de quizás de una violación en el matrimonio, porque el esposo es alcohólico y a veces los bebés nacen bien. Lo que importa, yo creo que es más la alimentación de la mamá, puesto que la mamá todo lo que ingiere lo pasa por la placenta. La placenta es el órgano de intercambio, la mamá le da todo lo mejor, le da los nutrientes y el bebé le devuelve, pero los desechos. Y ahora ya pasamos a la etapa del embarazo propiamente dicho, los cuidados del embarazo. Toda mujer que es bien reglada, que menstrua todos los meses, que es joven, que tiene una pareja sexual y que no se ha cuidado con ningún método de planificación familiar, lo primero que debemos pensar cuando no me viene la regla, y si soy una chica regular que me viene todos los meses, es que tengo que pensar que estoy embarazada, hasta no demostrar lo contrario. Si es que es así, no me viene la regla, esperé un tiempo prudente, que son siete días, entonces tengo que acudir a un establecimiento de salud y pasar por una consulta, una consulta en obstetricia. Entonces ahí el profesional de la salud se le va a indicar más o menos cuánto sería el tiempo de embarazo que tiene y qué pruebas debería hacerse. La mayoría va a las farmacias y compra prueba de embarazo rápido, ¿no? Y con eso se queda, con esa información se queda. Correcto, la mayoría va y compra los famosos pregnosticón o esos TATs, que son unas cintitas que son reactivas a gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son las hormonas de la placenta. Pero lo que ellas no saben es que generalmente este tipo de reactivos todavía tienen un tiempo. Si hoy me tuvo que venir la regla, yo tengo que esperar de siete a diez días para que con estos reactivos me salga positivo. Porque si hoy me tenía que venir, hoy me hago, posiblemente no salga un falso negativo. ¿Qué significa? Que hoy me sale negativo, la paciente está contenta. Pasa una semana, no le viene la regla, vuelve a hacerse otra tirita reactiva en orina y le sale positivo. ¿Por qué? Porque en orina no tiene mucha sensibilidad, no es como el análisis de sangre. En sangre, hoy no le vino la regla, hoy se hace y ya le sale un resultado, que es fig de lino, que dice o positivo o negativo. ¿A la semana? ¿A la semana ya en sangre ya podemos...? No, al primer día. Hoy no me vino la regla, hoy me tocaba, hoy mismo, al primer día de retraso menstrual. ¿De retraso menstrual ya ese mismo día se puede saber si está embarazado o no? Se puede saber si está embarazado o no. Y los tres meses, los tres primeros meses son vitales para el embarazo, ¿no? Para las condiciones en que nace el bebé. Y acá se presentan náuseas, antojos, también cambios de humor de la mujer embarazada. Correcto. Cuéntenos, doctora. A ver, los tres primeros meses, quizás llamados también meses de riesgo, son los más importantes. ¿Por qué? Porque esta etapa es la etapa, al menos los dos primeros, la etapa embrionaria. ¿Qué significa etapa embrionaria? Significa que el bebé, el producto de la concepción, está formando órganos, sistemas y tejidos. Entonces, es aquí donde necesita mayor aporte, quizás, de ácido fólico. El ácido fólico, que es una vitamina que va a ayudar a prevenir malformaciones congénitas. Es una etapa que se va a ver caracterizada generalmente por todas las molestias o todos los signos propiamente dichos del embarazo. ¿Todas las mujeres, doctora, tienen que tomar ácido fólico complementariamente o están en los alimentos también? Claro, pueden tomarlo en forma artificial mediante la pastillita, que lo compramos en la farmacia y también se encuentra ácido fólico en todo lo verde. Todo lo que tiene verde tiene buena concentración de ácido fólico. Espinacas, brócoli, abas, alberjitas, todo lo verde. Por eso se dice que la gestante debe consumir alimentos verdes y naranjas, porque las naranjas tienen vitamina C y los verdes tienen ácido fólico. ¿Y la vitamina C para qué le ayuda? La vitamina C ayuda, en este caso, también cuando la paciente consuma todo lo que son hierro, ayuda a que el hierro absorbe mejor el hierro y también, de esta manera, también previene el estreñimiento, porque a veces el hierro, ya sea en su forma de pastilla o en los alimentos, pasa en forma natural. Pero cuando se toma la pastillita, siempre las pacientes refieren que se estreñen. Entonces, siempre se les recomienda que tomen de preferencia con vitamina C para que esto pueda facilitar, ¿no es cierto? Y no producir un estreñimiento, porque ya de por sí, el embarazo produce un estreñimiento por las hormonas de la placenta. Hace que haya un enlentecimiento a nivel del metabolismo de los alimentos. Entonces, la paciente siente sensación de balonamiento, de hinchazón, de reflujo, tiene náuseas. Entonces, se les explica que solamente es el primer trimestre, los tres primeros meses. Pasados estos tres meses, la paciente ya no va a tener estos síntomas. En el tema del hierro, ¿en qué alimentos podemos encontrarlo? A ver, el hierro en buena cantidad lo vamos a encontrar en el hígado de pollo, en el hígado de res, en la sangrecita y en el vaso. Que son al alcance de la población. Al alcance, son cómodos, baratos y son rápidos de preparar. En la sopa, por ejemplo, en una sopita de pollo, aplasto un hígado de pollo, uno nada más es suficiente, ¿no? Correcto. También se puede hacer de otras maneras. Se puede zancochar el hígado y al final, cuando ya está bien cocido, se le puede echar un poquito de, un poquito, ¿no? Como para darle gusto de aceite. Y eso se puede comer acompañado de su yuca. Hígado con yuca. Lo más delicioso que hay, hígado con yuca. Correcto. Y necesariamente tiene que ser de pollo o también de res. Un embisté de hígado de res. Puede ser hígado de res, puede ser hígado de pollo. ¿Y carne? ¿La carne propiamente dicha? Sí, la carne también. ¿También tiene hierro? No, la carne tiene proteínas. Pero la carne se recomienda, de todas las carnes, el pescado. El pescado, las partes negras, porque también tiene hierro, tiene omega 3, omega 6, tiene DHA, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé. ¿Y todos los días tienes que tomar este hígado, esta sopita de hígado? ¿Todos los días puede hacerlo la... ¿La mujer embarazada? En este caso depende mucho también de cómo haya iniciado su embarazo. Por ejemplo, si una mujer empieza su embarazo con una anemia permitida, que nosotros le llamamos a 10.5, entonces en esta paciente hay que trabajar un poquito más, ¿no? Se le da consejería de que tiene que alimentarse mejor, qué alimentos hace que capte más el hierro. ¿Por qué caen anemia a una mujer embarazada? Lo que pasa es que acá en Lima la mayoría de mujeres somos anémicas y ya empezamos con una anemia, el embarazo. No hay una buena alimentación, una buena nutrición. Falta de hierro. Falta de hierro. De absorción de hierro también. De absorción de hierro y también de conocer los alimentos que son ricos en hierro. A veces... La lentejita. La lentejita de todos los alimentos tiene hierro, pero no como las personas se imaginan. Dicen, ah, yo como mis lentejitas. Y piensan que con su ración de lentejitas ya hicieron mucho. No. Tiene hierro, pero en poca cantidad. ¿El frejol, canario? Poca cantidad. De todos los alimentos más tiene la lentejita, pero en mínima cantidad. Si yo me voy a una tabla comparativa nutricional, se recomiendan primero las vísceras, ¿no? Estas cuatro vísceras que les he mencionado, hígado de pollo, hígado de res, angrecita, vaso. Lo que es muy nutritivo también es la carne de cuy, que no estamos acostumbrados a comerla. El pescado. El pescado. Se pueden comer también carnes en menor cantidad. ¿Y pavo? El pavo. Es una carne cero grasa, cero colesterol, también muy beneficiosa. Se puede comer de todo, pero como le digo, cada paciente es un mundo distinto dependiendo de con qué, con cuánto de hemoglobina inicia su gestación. Y la lentejita o el hígado, esto, para la mejor absorción, se puede tomar una limonada o un jugo de naranja. Un jugo de naranja. O una mandarina, puedes comerte después de comer lentejitas con hígado, para que absorba el hierro, porque no necesariamente absorbe. Correcto. ¿No? Para que le ayude a que se metabolice. La soya también me dijeron que era buena, pero no permitía la absorción del hierro. Claro, es que la soya tiene estrógenos naturales. Es otro tipo de alimento. Generalmente la soya la recomendamos más en mujeres menopáusicas, que ya tienen deficiencia de estrógenos. Y no en mujeres embarazadas. Y no en mujeres embarazadas. Porque no absorben, no permite absorber el hierro. Y aparte de esto, que como es un producto de origen vegetal, todos los vegetales, tanto frutas y verduras, al ingresar al organismo, se metabolizan rápidamente y no quedan en el organismo por largo tiempo. Se nos está yendo el tiempo, doctorita. Vamos con los consejos ya en esta etapa. Tres meses, ya pasamos los tres meses. ¿Para las náuseas? Para las náuseas, dependiendo. Si son náuseas muy severas, se puede dar antieméticos, que son pastillitas que van a inhibir, que la paciente tenga náuseas y por consiguiente vomiten. Pero todo depende de una previa evaluación. Si vemos a la paciente demacrada, agerosa, piel hundida, ha bajado de peso, labios secos, inclusive se recomienda la hidratación. Pero si vemos a la paciente que tiene buenas facias, la vemos en buen estado general, solamente le damos por vía oral, pero condicional a las náuseas y los vómitos. Y el consumo de agua. Y el consumo de agua, ¿no? Siempre es bueno tener agua en el organismo. Y ya vamos con los chequeos. Con los chequeos. Toda mujer, desde el momento que sabe que está embarazada, debe iniciar su control prenatal. En realidad, el control prenatal debería ser precoz, ¿no es cierto? Todo el primer mes ya debería empezar su control prenatal, cosa que no vemos. Hasta hoy en día vienen a los tres meses, cuatro meses, cinco meses, cuando la barriguita ya es notoria. Y dicen, pero mi amor, ¿por qué no has venido? No, lo que pasa es que recién me di cuenta. Y no se pueden dar cuenta a los cinco meses, porque ya es una barriguita grande. Inclusive ya algunas ya perciben movimientos, movimientos fetales. Entonces, los controles prenatales se deben iniciar desde el primer mes de embarazo. Los controles deben ser continuos y periódicos, que significa un control todos los meses, uno por mes hasta los siete meses. De los siete meses al octavo mes deben ser quincenal, dos al mes. Y del octavo mes al noveno mes deben ser semanales, cuatro por mes. En total, la mujer debe tener trece controles prenatales. Entonces, durante cada control se le orienta a la paciente qué alimentos debéis comer, qué cambios van a tener, qué exámenes debe realizar, qué vitaminas deben tomar. Se les orienta a no si se debe tomar el calcio, qué análisis están patológicos y hay que darle tratamientos para que esos análisis estén normales. Se les hace toda una sesión de orientación y consejería, tanto en el aspecto emocional, nutricional y también de lo que es la psicoprofilaxis. Prepararlas posteriormente para lo que es el parto. Y el último mes ya mayor chequeo. Y la psicoprofilaxis, ¿en qué mes podrían empezar? Se inicia a partir del sexto mes y son clases semanales o quincenales y la psicoprofilaxis consiste en preparar a la mujer, que esta mujer conozca su cuerpo y sepa que todo lo que está pasando al momento de parto es normal, que es algo fisiológico. Y sobre todo tenemos que erradicar ese mito, ese tabú que el parto duele, porque el parto no duele. Si es que la paciente está preparada psicológicamente, entonces no le va a doler. Todas las personas dicen el parto duele, el parto duele. Entonces la paciente ya viene con esa idea que el parto duele y muchas de ellas cuando llevan su psicoprofilaxis se dan cuenta que no duele. Solamente es conocer el cuerpo, saber qué es lo que está sucediendo en el organismo y solamente con la respiración y su tranquilidad logra reducir el tiempo del parto y evitar complicaciones, puesto que la paciente que se prepara en psicoprofilaxis al momento del parto sabe pujar, sabe respirar y tanto ella como su bebito después del parto quedan muy bien. Muchas gracias licenciada Gladys Tolentino. ¿Y algo que quiera usted anunciar? Bueno, solamente terminar esta reunión diciéndole a todas las mamás que se deben sentir, a todas las mujeres que nos debemos sentir orgullosas de ser madres, de que Dios nos haya dado el don de ser madres. La maternidad es una etapa muy bonita en nuestra vida y pongamos nosotros de nuestra parte para que traer niños sanos, buenos e inteligentes a este mundo. El futuro de nuestro país está en nosotras, puesto que nosotros damos la vida y nosotras hacemos que estos niños vengan con buena inteligencia y buena recepción. Y así llegamos al final de tu amigo Sisol. Muchas gracias por habernos acompañado hoy sábado y nos reencontramos el próximo sábado de 3 a 4 de la tarde.